Por lo tanto es muy importante, ella quiere ganar el Rojo de Chile, categoría bailarines, en esta gala final, en la Tortuga de Talcahuano para el Mundo, aquí está Pamela Lozano. Salsa de Gloria Estefan. Salsa de Gloria Estefan. Salsa de Gloria Estefan. Salsa de Gloria Estefan. Salsa. Salsa. Salsa de Gloria Estefan. Salsa de Gloria Estefan.